de 1 a 10 yo me considero un 12 de viajera a mí me encanta un viaje juntar a las amigas irnos a la playa irnos de fiesta y sobre todo vivir experiencias a día de hoy yo diría que soy más de viajar por trabajo pero yo siempre encuentro una manera de disfrutar del trabajo y darle un poquito de placer también que nos lo hemos ganado si yo voy a trabajar a una ciudad intento encontrar un restaurante nuevo que descubrir unas amiguitas que vivan cerca nos vamos al hotel vamos a pasarnos lo bien vamos a hacer una fiesta porque si no no va a ser todo trabajar hombre que yo sé que esto cuesta mucho trabajo en casa estáis diciendo esta chica tiene que ser súper empresaria mentira fiestera yo creo que viajo en tren aproximadamente unas 14 veces al mes está el tour de francia y luego está el tour de españa que se lo hace a rancha castilla la mancha todos los meses por toda españa de discoteca en discoteca de sesión de fotos sesión de fotos y la verdad es que qué maravilla de vida me encanta viajar en tren viajar en tren es mi afición tú dices que esa rancha castilla la mancha persona no viajera yo soy trenofílica lo que suelo hacer es principalmente roncar y ponemos auriculares normalmente un disco de taylor swift cerrar los ojos y viajar a mundos mis momentos favoritos de mis viajes en tren suele ser cuando estoy tan cansada porque vengo de no haber dormido la noche anterior de empalmar porque tenía que hacer la maleta llego la pongo y de repente me siento estoy sola entonces me quedo dormida y me despierto una hora y media después estoy apoyada encima de un desconocido un viaje en tren soñado para mí sería hacer el viaje en tren del chacacha del tren a lisboa quiero viajar en tren de lujo a lisboa para poder vivir la experiencia del chacacha del tren es el titular de la entrevista mi primer orgullo fue aquí en madrid que yo me mudé con 17 añitos y yo vengo de extremadura de un pueblo perdido la mano de dios de 600 habitantes donde no es que no hubiera orgullo es que no se sabía lo que era ser una persona queer y de repente llegué a madrid y coincidió que fue el año del world pride la primera vez que estuve y de repente descubrí una alegría una libertad y una celebración en las calles que yo no sabía que era posible y años después he estado ahí está bajado en ese orgullo he estado actuando la puerta del sol hemos estado ahora mismo después de drag race viajando por todos los orgullos de españa incluso ha llegado el punto en el que yo he conseguido traer el orgullo a mi pueblo a mi pueblo pequeño de extremadura jerez de los caballeros crear un orgullo aunque sea un día al año y poder celebrar a esas personas queer que viven en ese pueblo es muy guay la gente queer también es rural yo decir que me emocioné muchísimo al estar en el orgullo de mi pueblo porque era la primera vez yo fui como la madrina del orgullo ya al haber estado en televisión y me emocioné muchísimo porque sobre todo vi que vino muchísima gente de muchísimas diferentes edades pero sobre todo vino un chiquite que me se me acercó y me dijo venía maquillado y me dijo hoy es el primer día que salgo de casa maquillado y tengo 15 años y lo hago porque como vienes tú sé que voy a estar seguro y a mí eso ahora estoy a punto de llorar pero lo voy a hacer porque este maquillaje es muy bien estoy muy guapa hoy y no podemos arruinarlo las experiencias de trabajar el orgullo pueden llegar a ser traumáticas yo a veces pienso en ella y me empieza a sangrar la nariz y me empieza a temblar el cerebro porque claro los orgullos a nosotros nos encanta el veranito el calor pero cuando eres drag cuidado entonces los orgullos siempre los recuerdo con mucha fiesta mucho alcohol y mucho calor porque estar con una peluca de 4 kilos en una carroza del orgullo de un julio en madrid no sólo de suene mi peor enemigo sin tacón así arancia castellamancha ahora mismo está a tope estamos con el podcast con ugacio crujiente mientras la césar eyeliner en podimo ahora mismo en exclusiva y hay un par de proyectos que se vienen más adelante este año una colaboración muy muy fuerte con uno de los artistas más grandes de este país musicalmente que tengo el placer de llamar mi amigo entonces se vienen cosas muy fuertes el mundo el mundo no está preparado para lo que traerán sacas de la mancha este año así que seguidme en instagram casi os enteráis pinta que este año voy a coger muchos trenes pinta que este año y yo y yo vamos a ser una y yo ir tú y nosotros una anécdota yo empecé a hacer trabaja aquí en madrid en un concurso en una discoteca además representó su prende looks que ahora presenta la verdad que refíjate tú y las finalistas del concurso tuvimos el honor de actuar en el en el orgullo en el escenario la puerta del sol nuestra telonera era rosa de españa y estábamos allí diamante mary brown y yo subiendo el escenario y de repente rosa de españa nos paró y nos dijo no me lo puedo creer donna samer y rafael acarra y te juro que a mí ese momento se me cayó la mandíbula al suelo porque estaba en plan de no sé quién es quién soy yo donna samer soy yo rafael acarra rosa de españa es mi telonera aquí ha pasado algo muy fuerte de las cosas más locas que he vivido en mi vida hola zangai soy arantxa castilla la mancha y os mando un besazo hola zangai hola 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 hola